Planet Record Planet Record Andes media porque me hablan a mí Porque me hablan a mí, es que andes media La gente sabe que soy un pesado Gómez, mi respeto Pero tú sabes cómo es Mucho respeto a mi mamá Pero siempre he hecho lo que quiero Ella quería que estudiara Y la había a mí y su repatero No me importa que me criticaran Yo me busco mi propio dinero Yo siempre me cojo las guaras Yo no escatimo tampoco exagero ¿Por qué? Si no me conocen no tiene televisor Entonces búscame en Wikipedia Porque me a la jana Es que andes media Porque me a la jana Es que andes media Que a mí sona así lo mejor Lo mismo tajo música que tajo con ella Porque me a la jana Es que andes media Porque me a la jana Es que andes media Porque me a la jana Es que andes media Porque me a la jana a mí Es que andes media Porque me a la jana a mí Es que andes media Porque me a la jana a mí Lo mismo tajo música que tajo con ella Porque me a la jana a mí Es que andes media Porque me a la jana a mí Es que andes media Porque me a la jana a mí Es que andes media Porque me a la jana a mí Porque me a la jana a mí Porque me a la jana a mí Ando con la bendición de mi pudrita Y por supuesto coronado de Maja Me subo en la tarima en media y gola Con tu mala vida salvajada Que me importa a mí mío que tú me critiques Si la tijera no corta por detrás Si no me conoces no tienes televisor Entonces búscame en Wikipedia porque me da la jana Escándome ella Porque me da la jana Escándome ella Que en mí sonado sin lo mejor Lo mismo estaba con música que estaba con ella Porque me da la jana Escándome ella Porque me da la jana Escándome ella Porque me da la jana a mí Escándome ella Porque me da la jana a mí Escándome ella Porque me da la jana a mí Escándome ella Lo mismo estaba con música que estaba con ella Porque me da la jana a mí Escándome ella Porque me da la jana a mí Escándome ella Porque me da la jana a mí Escándome ella Yo soy historia, yo soy el ciclobella Oye mira, no me voy a comprar más zapatos Ya no voy a vivir más cerca de ella Porque lo que se usa, lo que se usa Es andarle en medio Y oye mira, dejo pitando real Y yo sigo el chamaco mío, pregúntale al coto Oye, pregúntale al coto ¿Quién es lo mejor que salió? De, de, de Porque me alajan a mí Escándome ella Porque me alajan a mí Escándome ella Porque me alajan a mí Escándome ella Lo mismo tajo música que tajo con ella Porque me alajan a mí Escándome ella Porque me alajan a mí Escándome ella Porque me alajan a mí Escándome ella Yo soy historia, yo soy el ciclo bella Oye mira, con nosotros siempre se baila Habla Ferrante, nunca se reposa Planes, record, el trabajo de Raulito Calienta la timba Con Ernesto Loza Tien Habla Papazote Habla Desajuste Durapate Durapate Ando con Bajardo que le dicen Bajate Bajate, bajate